Uno preguntándose por qué cancelan sus series favoritas. Ah, pero para descargarlo de manera ilegal y si es vivo, ¿no? ¡Eres un monstruo! Te voy a mostrar una de mis películas favoritas. Trata de un monstruo que invade la tierra, absorbiendo y devorando a sus víctimas en su interior, dándoles una muerte dolorosa y lenta. Creo que ya la vi, pero con diferente nombre. ¡Aluda! Suscriptor, quieres ir a la playa pero los pesos del pasaje han subido y solo te alcanza para llevar a una persona. Dime en la caja de comentarios a cuál escoges de las tres. Mi mamá, diciéndome que no me atreviera a contestarle, y yo guardo silencio. Pero porque te quedas callado, di nada. Pero si tú dijiste que guardara silencio. Y bueno, eso fue lo que me pasó. Esto es lo que pasa cuando vuelves a jugar un FPS después de haber estado jugando mucho RPG. Creí que las películas me prepararon, pero me equivoqué, el caos y la confusión. En un solo instante se perdió todo rastro de civilización. Ahora solo son una horda de criaturas impulsadas por sus instintos. Debo ser muy cuidadoso, ya que el más mínimo ruido los atraerá hacia a mí. O no, la malogre. Maldición, que no puede un hombre comerse en paz una bolsa de papitas en la oficina. Queremos tranquilidad, putas fuera. Queremos putas, tranquilidad fuera. Puta padre, puta. En 2002. Me encanta Animal Crossing. Esto es exactamente lo que haré cuando crezca. Tendré una casa bonita y pescaré todo el día. Y haré tantos amigos que será genial. En 2008. Hombre, no puedo esperar hasta que termine la escuela y me mude a una ciudad. Entonces tendré un buen lugar y escucharé música cuando quiera. Será muy dulce. En 2020. Dios mío, realmente puedo calificar para una hipoteca. Este juego está más allá de mis sueños más salvajes. Dime suscriptor, ¿qué es lo peor que has visto en internet? Cuéntame en la caja de comentarios si te regalamos esta loligótica culona. Ya no puedo ser así. Debo dejar de gastar mi dinero en tonterías que veo en internet. Uh, esas son tijeras samurai. ¡Cállese y tome mi dinero! Ahora Trotamundos, usa el poder del viento. Yo no sé usar el poder del viento. Trotamundos. ¿Cuántas veces he de decirte? Tu amigo se murió. Estás deprimido. Puedes usar el viento. Me enferman tus estereotipos. ¡Enfermate! Pero en este juego los deprimidos pueden usar el viento. Se convierte en el mejor usuario de viento del juego. ¡Carajo! ¿Cómo era la vida hace una década? ¿Cómo es la vida hoy en día? Oh, eres un banner de armas de las buenas. Juntos pelearemos duro. Escúchame viajero, me construyeron especialmente para eliminar tus ingresos. No quiero que vayas a olvidarlo. Jeje, espera nene, eso hace cosquillas. ¿Te gusta mucho lamer? No, eres un gatito muy meloso nene. Todavía no terminé. Espera, ¿qué? Estoy marcando mi olor en ti, mi amo, para que otras hembras se mantengan alejadas. Bien, ahora ¿por qué no te relajas? Espera. Cálmate nene, lamer de esa forma es muy extraña. De ninguna manera voy a parar ahora. Ahora sí viene lo chido. Hola Anya, de Espía por Familia. Hola Jutao, de Genshin Impact. Mira, el libro que buscas no puedo darte. Si te lo doy me mandarán a aislamiento, así que no puedo darte la llave. Entonces, ¿qué te parece si los apostamos? Te daré tabaco si ganas tú, y me prestarás la llave si soy yo la que gano. Oye, ¿estarás bien? Claro que sí, fue mi maestra la que me enseñó a apostar. Pero si Tsunade siempre pierde en sus apuestas. Buen trabajo, Joy Nilla. Claro, nos vemos luego. Grandísima tonta, ¿pero qué diablos haces? ¿Por qué te marchas sin más? Ahora tengo que pensar en algo que decirle. ¿Quieres ir a comer algo de nuevo? ¿Quieres ir a una cita conmigo? ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Espera, ¿seguías aquí? Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Sabías que uno de cada tres personas es fea? Yo no soy feo. Y yo tampoco. Debes ser uno de cada cuatro. Te tengo. ¿Un mancera marido mío ahora? No, claro que no. ¿Pero por qué nadie me quiere? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? La práctica hace al maestro. Esto es muy difícil. Bien, Kolei, usa tu arco. Es muy difícil, no puedo hacerlo. Solo lanzarle algo. Pero no puedo. Que lo hagas ahora, o te lanzo a ti. Pero que puedo lanzarle. Espera, ¿ella realmente lo arrojó? ¡Migo, what the fuck! ¿Qué diablos estoy haciendo? No te supe que podías hacer cosas así de geniales. Está demasiado aturdido para hablar. Cuando sin importar lo que veas, todo te recuerda a Star Wars. Así empecé la década de 2010 jugando videojuegos. Y así terminé la década de 2010 jugando videojuegos. Yo digo la palabra nepe. Y la reacción de la señora con 17 hijos y 3 esposos. Gracias por llegar a esta parte del video. Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y deja un botón de me gusta, así como muchos comentarios allá abajo. Ah, cómo olvidar la vez que Japón le metió dos goles a España en el mundial. Y recuerda, hijo de tu respetable madre. Se dice Kamehameha, no onda vital. Me veo más bonita que de costumbre el día de hoy. Perfecto, me tomaré una selfie. ¡Uy, qué horror! Esa noche Lilith se tomó 56 selfies y las borró todas. Ah, ese momento súper estresante en el que te das cuenta que el juego para un solo jugador que quieres jugar requiere estar conectado a internet. ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! Y aquí tenemos a la típica mujer quejándose de que vivimos en una sociedad en la que los hombres aman más a este man que a sus propias novias. ¿Cómo son las argentinas promedio? ¿Y cómo son los argentinos promedio? Sí que sí, por fin es Navidad. Espera un momento, ¿y los regalos? Y en la aduana argentina. Pero los niños me esperan. Para pasar los productos tienen que pagar el nuevo impuesto al 30% del valor del producto. ¡Uy, uy, uy, qué delicada! ¿Qué le pasó a Katoom Never después del año lunar del conejo del agua? ¿Alan? ¡Pues este demasiado caliente! ...al fantom. Mi maestra siempre prepara medicinas peligrosas. Hey mira, hice medicina que restaura tu visión. Tiene otro efecto. A la larga te da ceguera. Esta medicina es absolutamente inútil. No te digo siempre que inventes algo más seguro. Eres un chico terco, ¿por qué decidiste ser mi estudiante en primer lugar? Fue para ver que no flojee, maestra. Deberías conocer tu lugar como mi alumno. Por favor ya deje medicinas peligrosas. Está bien, ahora regresaré a mi laboratorio. Ella es realmente bonita cuando se enoja. Yo estoy enamorado de mi maestra. Esa es la razón por la que escogí estudiar junto a ella, deseo transmitirle mis sentimientos a algún de ella. Pero, una persona cobarde como yo, pronto me encontré inmerso en la producción de una medicina para el amor. ¿Qué demonios estoy haciendo a pesar de que la reprendí por acciones similar y pensar que recurro a esto? ¿Qué es esta mezcla? ¿Te has estado escondiendo de mí? ¿Es un experimento importante? Eso es, bueno, pues. Sí, ¿para qué sirve? Es una medicina que cura el cansancio, ¿quiere probarla? Eso es amable de tu parte, lo beberé. Entonces, ¿realmente puedo beberlo? Perdón profesora, recordé que esto está incompleto. Ah, ya veo. Ten cuidado con el experimento peligroso al mínimo. Se dio cuenta. Los mandos de Sony son casi buenos porque para ellos si algo funciona, no hay que cambiarlo. En cambio, los mandos de Xbox siempre están cambiando porque para ellos el cambio es bueno. Y a Nintendo claramente le gusta la harina colombiana. En el año 2009. Hice un fanfic donde Draco Malfoy se enamora de mi autoinserción. En el año 2022. Hice un fanfic donde Daphne Blay se enamora de mi autoinserción. No lo sé, Rick. Parece falso. Oye, eso de ahí es una torre de agua, ¿no? Parece ser que incluso el Illichien tenían torres de agua. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Después de todos los problemas con el agua que tuvimos en esta zona desierta. Y resulta que siempre hubo. Joder, ha sido una semana muy difícil. Wey, si apenas estamos en martes. Espera, ¿qué? Oye, vamos al mar. Sí, pero primero terminaré con esto. ¿Acaso no quieres ver mi traje de baño? Incluso aunque sea mi amigo de la infancia. Oye, ten, mira esto. ¿Qué opinas de mi traje de baño? ¿No te gustaría verlo en el mar? Vete a casa en este momento. Por favor, date prisa y vete a casa. Mientras mi razón sigue intacta, vete a casa en este momento. Lo siento mucho. En realidad él me veía demasiado como una mujer. Me tientas, me tientas, hagámoslo. En México, me electrocuté. En España, me electrocuté. En Colombia, me electrocuté. Oye mano, toca aquí para que veas esta vaina. Ja ja ja, qué lindo, él es todo tuyo. Disculpe, ¿cómo se prepara para el próximo banner de Shogun Raiden? Tengo al menos 50 deseos junto con algunas protogemas. Y los artefactos perfectos para Shogun Raiden. Si la suerte no está de mi lado, entonces el dinero la hará mía. ¿Y tú, cómo te preparas para el próximo banner? Tengo el pity garantizado. Oh, ya veo. Y aquí lo tienes. ¿Qué tipo de garantía es esta? Cielos, ¿por qué estoy atascada cuidándolos a ustedes? Y listo, aquí tienes. Sí, coincide perfectamente. Tócame, Chan. Jugaré contigo si quieres, así que apúrate. Masato, ¿por qué diablos un adulto como yo querría jugar con un niño como tú? Pero yo soy tan alto como tú. Disculpa, ven aquí y párate a mi lado por un segundo. Hermana, eso no es justo. Sí, tengo casi 37 años y sigo jugando Pokémon. ¿Qué tiene de raro? En el primer día de entrar a la preparatoria, me esperaban al regresar a casa. Keita, me iré de vacaciones con mamá. Tu padre usó sus vacaciones pagadas y su semana libre. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Quién sabe, podemos hacerte una hermanita menor. Oh cariño, ya no eres un niño, te dejaremos a cargo de la casa. Sí, asegúrate de cerrar la puerta. Yo, Keita, estoy sola en el mundo. Sé cómo se hacen los bebés, no cuidaré la casa, me divertiré con mis amigos. O eso tenía planeado. Hola, vine a ayudarte como me lo pidieron tus padres. Hace mucho calor afuera, disculpa mi intrusión. ¿Pero qué diablos? ¿Por qué estás aquí rayo con E-chan? Que mi prima a quien amo venga, significa que ella y mis padres me siguen viendo como un niño. ¿Qué pasa? ¿Estás rebelde acaso? Que ya no soy un bebé. Ninguna niñera te hará de comer. Si terminas tu tarea, te haré un festín. Da lo mejor de ti. No la había visto en un tiempo y ella. Termine de resolverlo. Se convirtió en una mujer adulta. No uses las camas de otro sin preguntar. No mires mis cosas. Sabes, Pekemin. Tú o Neesan que solo ama a chicos como tú. ¿Quieres hacer cosas como en ese libro no upe? Al día siguiente. Y así mi vida secreta de cada día. Buenos días, Kachan. Con mi amada rayo con E-chan empezó. Al parecer, este verano ser húmedo y caliente. Ah, cuando los años pasen y días es mayor. Y conforme pasan las generaciones cada vez tienes menos tiempo para jugar. Hola y buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola. ¿Quién es? Me va a dar nepe. Le escribo desde la empresa, ya que vimos el currículum vitae que nos mandó. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.